Voy a ver si hay un hombre pai. Vamos a ver si hay un hombre pai en la comunidad de creaciones y así cortamos la transmisión para que no se queden con las ganas de ver al hombre pai. Porque donde la injusticia muestra su feo rostro, él estará ahí, no él estará ahí. Ok, hombre pai. Ok, escuchen. Si Becky Lynch dice que él es el hombre, ¿en algún momento habrá un hombre que diga que es la mujer? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, hombre pai. Pueden llamarme el hombre pai. Hombre pai. No hay hombre pai. ¡Mierda! Ponde el Homero Simpson mejor. La mujer es la ne, dice. Ja, ja, es cierto, sí hay. Homer Simpson. Homer Simpson. Y el hombre pai. Hace tiempo que no hago videos con Homero, ¿no? Ahí está. El hombre guy. A ver este. Oye, en este juego no han puesto muchos personajes, ¿no? En el juego del año pasado, en 2K18, había un montón de creaciones con Homero. Homero esto, Homero lo aquello. Homero no hay nada, weón. Aquí no hay absolutamente nada. Porque me parece que sí había visto, yo creo, un Homero pai. Miren, acá está el Piccolo. Se nos ama. El gran Napa. Ahí está Homero. Ah, ¿se acuerdan que iba a ser una lucha de Homero? Homero. 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 ¿Con quién compraríamos Snorlax? ¿Con Sasha Banks o con Mick Foley? Que también pierde el título muy rápido Con Mick Foley me parece Mira, Leono Ya el universo ya está protegido Por el poder de Grey's Gold No sé qué chucha tendrá que ver He-Man con Leono ¡Oh, Munra! ¡El inmortal! Ah, no sé, ya me dieron ganas Ya me dieron ganas de grabar Leono vs. Munra En un ring de la WWE ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? ¿Tiene el High Crux? ¿O el Mata León? ¡Ah, miren! ¡Qué buen finisher para Munra El Mata León Y se lo aplique a Leono, ¿no? Dime que sí puedo descargarse ¿Les gusta la lucha de Leona vs. Munra? Yo sé que sí No me digan que no, cabrones Ustedes son unos niñatos Pero yo, que soy mayor que ustedes Yo veía a los Thunder Thunder Cats Trae el espejo para Munra y lo vencerás Vamos a ver qué ma... Pero qué coño tiene que ver Munra y Leono en Dragon Ball, ¿no? Y miren este hall ¿Qué es esto, weón? ¿En serio es un hall? ¿El hombre no estará como Hombre Pai? Voy a ir a buscar, espérate ¡Hombre Pai! Ya no soy Homereta ni Vegeta Ahora pueden llamarme Hombre Pai Ya no soy... ¡Uy! Este ser está bueno Yo creo que no lo puedo descargar ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Homereta! Homero Furioso ¡No lo hagan! Dice Tintin ¡No! ¿Quién? ¿La perda de Leona vs. Munra? Ustedes ni saben quiénes son ellos Por eso no quieren Niñatos Y ahora sí que demuestran Los niñatos que son A ver... A ver... ¡Uy! Ya no hay nada más Vamos a buscar Hombre Pai Como suena, ¿ok? Hombre Pai ¿De limón o qué? De manzana ¿Dónde está el Hombre Pai? ¡Yo la había visto! ¡Yo la había visto al Hombre Pai, ¿no? Yo la había visto al Hombre Pai ¿Se acuerdan que lo vimos al Hombre Pai? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estando por el... ¡Hombre! ¡Ay! Homero Simpson Homero Simpson ¡Ay! Creo que le llama a usted ¡Ay! ¡The Simpsons! ¿Esta mierda? ¡Thunder! 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 ¡Cat! Pongo Homereta Pa' ver... ¡No hay Homeretas! Vamos a hacer la lucha de Homeretas Flacos, gordos y perfectos, ¿ok? Tiempo de amenaza de Homeretas Si usimos el multiverso de Homeros ¿Por qué no el multiverso de Homeretas? ¡Ah! ¡Cabrones! No me han dicho ya contra quién quieren ver el cuarteto de Dragon Ball Con otros... Y en el próximo Dragon Ball No va a estar Goku Porque Goku fue eliminado en la última lucha que tuvieron Así que... Este nuevo equipo tiene más chances de ganarle al equipo de Dragon Ball Porque no está... No está... No está Goku No me han dado ideas con quién quieren ver enfrentados ahora Mario Bros Mario Bros, ¿en serio? Mario Bros Las Tortugas Ninja ¿Pueden ser las Tortugas Ninja? Contra las Simpsons Pero no hay muchos Está Homero Está Bart Nadie más ¿Quién más puede estar en los Simpsons? Estoy buscando a los Simpsons ahorita y no encuentro nada A los Thundercats ¡Ah! ¡Puede ser los Thundercats! Porque tengo a Munra, tengo a Leono Faltarían dos más ¿Puede ser los Thundercats? Ya tenemos a dos Tenemos a Munra y a Leono Faltarían dos más ¿Quieren a los Thundercats? ¡Thunder, Thundercats! Homero, el ángel, dice Los Thundercats Y ahora, escríbame Thundercats ¿Cómo se escribe? Vamos a poner acá mejor Leono Leono El ojo de fondera Y quiere ver más allá ¿De qué? De lo evidente, ¿no? Thundercats 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 Y me hace recordar ¡Ay, no hay hueón! Me puse nada más a buscar al cabrón que ha creado a Leono Y él debe haber creado más huevadas Tortugas Tortugas Niña, dice la gente Acá estaba Leono Hoy no hay Acá está Busqué el contenido del autor A ver Ha creado a A él A Munra A Optimus Prime Miren, hasta tiene la arena de Este me descargaré Porque es fácil Por ahí me animo a hacer Ah, Leono Versus Y miren, y lo bueno de tener los trajes Es que le puedo sacar esos trajes Y ponérselo a Homero Imagínense a un Homero Leono O a un Homero Munra Le puedo poner los trajes de Munra a Homero Una vez, ¿qué más hay por acá? ¿Quién es este? Eric Sánchez Bueno, ha creado Crea personajes muy buenos este pendejo No que no tiene muchos nada más Pero crea muy buenos personajes A ver, Optimus Ah, bueno, me lo descargo, ¿no? Autobots Transformense Y avancen ¿Quién es? Apeyak No me encuentro No me encuentro nada más Voy a poner anime, ¿ya? Voy a poner anime Y el que me anime A descargar Me lo descargo Un chascarrillo Se dieron cuenta que dije Que anime Y que anime Y eso Ese Naruto parece cabro, ¿no? Este sí es un Naruto Aunque la ropa está bien realista Miren, Skeelsor Ahí está Link El Zelda Pásame el Zelda Goku Black Mega Man Mega Man es famoso Me descarga Mega Man Porque es famoso, ¿de acuerdo? Es famoso y hay que usar su fama Personaje de One Piece Nunca me gustó One Piece Pero si está por ahí lo descargo A ver Sakura Sakura Kan Kan, Sakura Chan El equipo Roque ha sido vencido otra vez Ash Ketchup No puedo sacar Ash Ketchup El Gran Napa Pain No Este oso me gusta Se ve bien El Krillin Ah, mira, este Krillin está más chévere Para ponerlo en el equipo Dice que Play Jack Es un personaje De Mi Pequeño Pony Y no me pregunten Por qué sé Que, bueno Verás Mi Pequeño Pony Y debes tener tu cama De Estampado De Mi Pequeño Pony Y si vas al colegio Tu mochila Será de Mi Pequeño Pony Miren, un nuevo Jiren El Gran Jiren Mejorado No sé si se verá mejor A mi Jiren Ah, no, no se ve mejor Prefiere a Mi Jiren que tengo Kupa Kupa, Kupa No puedo descargar o está Ocupado Ey, que bonito Que bonito Kupa Me lo descargo Ay, no puedo Mierda ¿Por qué? Descargada personajes de anime El Gran Piccolo El Señor Piccolo Itachi A ver Itachi Esto va a hacer mal gasco Más o menos Ahí está el Monkey Daluhi Pero creo que había uno mejor A ver El Maestro Roshi Mario La gente le pedía a Mario Bueno, la gente le ha pedido a Mario Descargamos a Mario Ay, no puedo Inclusive Naruto Chan Luis ¿Puedo Lee? ¿Puedo Lee? No puedo Lee McDonald's No sé por qué Lo estoy descargando Pero que chucha Las aves cantas Sonic Mario está ¿Qué? A ver ¿Qué más hay por acá? Un Pikachu Un Pikachu ¿Qué? Un Yaco Descarga esqueletos de He-Man Dice la gente Total No que eran niñatos Así que no le gustaban los Uy, Doraimo Doraimo Me gusta Doraimo Me gusta Doraimo Ya tengo a Doraimo Goku Ok, sigamos buscando Nohipo Hajime Nohipo Me gusta No hay espacio No hay espacio Llegó a la hora Sat Este Iba a ser mi youtuber ¿No? Mi segundo Roya Rambo De youtuber A la hombre Me la mando a la mierda Acá hay un Mario Ya tenía un Mario Un Muestro Roshi No lo puedo tocar Mega Man tampoco Esto No lo voy a borrar Moon Ra El Gran Napa Ahí está Naruto Chumaki Patricio Estrella Este me lo borro Este También me lo borro El señor Piccolo No Este también me lo borro El Pikachu El Rey Misterio El Rock Lee Me gusta Lo que vamos a descargar La ronda Hay otra ronda Roxy Ese demonio También lo borro Chavi Ultra Instinto Y la hora Sat Llegó Porque tengo por aquí Algunos suscriptores Me quedé tres veces Que decía yo Que íbamos a hacer La siguiente Royal Rambo Pero la verdad Es que no No pude Porque No tenía tiempo No había apoyo De la gente Y bueno pues Tenemos que entonces Borrarlos del universo Pero a menos Estuvieron descargados No se pueden quejar Que al menos Estuvieron Ocupando espacio Hay dos Broly Creo ¿No? Ok El Cabernario El gato Zinda Quill Doraimo Borra a Redonda Rose Y dice Scooby-Doo Papá Hay dos Freddy ¿Por qué? Ahí está Lo mero Con la ropa De Dove Miren Este es mi mereta Este es mi mereta Que me descargué ¿No? Mi mereta Está mejor Más bonito Mi mereta Está más gracioso Está más gracioso Y Jesús ¿A Johan Kaka Lo borramos O no? Díganle a gente En los comentarios Si quieren Que borramos A Johan Kaka ¿Quieren? Alain Alain Pendejo Si dice Albrecht También Si dice Ok Ya está Borremos Todos estos cabronazos Que quedaron por aquí Y se me tomó mi agua Por eso Solo contenido Seleccionar Las imágenes Utilizadas No se eliminarán Ok Bien Vamos a seguir buscando ¿Qué más hay? En el apartado De animes Y luego Cortamos la transmisión Ok Así que el video Ha tenido La lucha Del EEO Versus Norlax Y una visita Fugaz Una visita rápida A la comunidad De creaciones Inclusive Un poco De horas Eliminando A los niñatos Del canal Hazlos Supersónicos Versus Los pica piedras Dice Luis Espinosa Total Yo me quejo De que son niñatos Y ahora resulta Que ya Han visto videos Antiguos Doraemo Será el nuevo campeón Guarden este comentario Dice Bueno Vamos a hacer Ok Se me acaba De ocurrir otra idea Cámara de eliminación De nuevos talentos De los personajes Que acabamos de descargar Y que se miran bien Como Doraemo Y no se que más Pero vamos a hacer La cámara de eliminación De los que veamos ahora Hayimino Ippo No lo se Pero me gusta mucho La historia de Hayimino Ippo Me gusta mucho La historia de Hayimino Ippo Vamos a ver Que más hay por acá Y al Uy Spearow Spearow Ja 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 Bueno Bueno Lo sé Vamos a ver Si tenemos algo por acá Chicamaru Un nuevo Vegeta Un Snorlax El sobrino El verdadero sobrino Del hombre muerto Que asco Está feo Dragonverse Dragon Ball Ah miren Dragon Ball Super Versus un personaje de terror Claro Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Si 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 Me gusta Me gusta Me gusta Miren Por qué no ponemos a Bills Por qué no ponemos a Bills Si A Bills Por Goku Que tal Cambiamos a Goku Y ponemos a Bills Este Bills Luce muy bien Miren Luce genial este Bills Me gusta Está hermoso este Bills Está increíble Y si no lo descargaba Me hacía el Hakai Y me cagaba Crash Crash Bandicoke Ah Que no puedo descargarlo que mierda no está chévere de graciosos efe se crea un libro y no porque volví a ser ya se fue un día o sea si están no pero vamos a darle oportunidad a otros número 19 que hay personajes por ahí pendejos a bueno hay muchos personajes de nimes que yo no veo que son famosos de repente no pero yo no veo lo que no me gusta es que no haya ningún caballero del zodiaco me por ejemplo esta armadura esta armadura mía esta armadura podría quedarle perfecto a una creación de algún caballero del zodiaco pero no sé por qué no no lo hacen no va ser así está bien está bien la armadura se puede usar para un caballero dorado no si me parece hasta de chura de capricornio se parece esta armadura podría ser chura de capricornio tranquilamente me voy a descargar porque yo soy yo soy del signo de capricornio y de repente un día que no tenga nada que hacer me descargue o me o yo cree a chura de capricornio de acuerdo para decir dame tu fuerza a pegaso me llevo ya es que me llevo y está que en chiro monster así que el chico paleta de acuerdo no hay voz esponja ok no hay muchas cosas de hecho ya se están acabando las creaciones pero vamos a acabar la transmisión buscando san sella que siempre he buscado y nunca he encontrado nada de san sella miren sakura hasta la pose es idéntica a la que usa sakura en el videojuego es de street fighter eh hey no me llevo a dragon ball con a street fighter wow hay muchos personajes para descargar quieren ver street fighter vs dragon ball miren hay dragon ball personaje de street fighter dragon ball personaje de terror escojan entre ellos dos escojan entre ellos dos eso es lo que quiero hacer en los comentarios díganme dragon ball vs terror o dragon ball vs street fighter solamente dos opciones para el próximo video dragon ball vs street fighter o dragon ball vs terror para meterle terror 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 ok terror terror vamos a poner busca san sella dice vamos a buscar san sella de acuerdo hey miren acá hay un 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 sasuke ah no me pareció que estaba bueno hayimino hipo otra vez alguien recuerda alguna frase de hayimino hipo tiene buenas frases yo no me acuerdo hace años que no veo hayimino hipo pero me gustaba mucho tenía buenas frases me acuerdo ok vamos a poner san sella dioses vs dioses dice ok san sella y ahí acabamos la búsqueda ok amigos porque tengo que hacer algunas cosas antes de salir porque va a salir sella se escribe puse san sella y salí de santa claus no hay no hay nada voy a poner sella de pegaso dame tu fuerza pedazo sella no hay no hay pegazo dice dame tu fuerza pedazo pedazo no hay pedazo no hay pedazo terror vamos a buscar terror terror ok el próximo video será personaje de terror que es otra bombol y usaremos y usaremos tengo a jason tengo a freddy tengo a chupi y falta uno que los cogen ustedes será jason será freddy será chupi y uno que los cogen ustedes quien quieren pero ayuwoki seguramente van a querer pendejos falta uno que los cogen ustedes quien quieren que sea el próximo el último ayuwoki dice la gente michael myers ayuwoki o michael myers no se si lo tengo undertaker et sonic de terror no jodas la gente quiere michael myers ay mi cabeza ayuwoki porque esta de moda dicen bueno no se pues no maier obvio la gente le gusto maier a ver díganme como se escribe michael myers para ponerlo y tenerlo ahí por si acaso miers así que miers miers será hay varios no puedo este ese si ya esta esta bueno este tambien ok la proxima sera dragon ball super 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 de terror ok yo corto la transmision porque tengo que dormir saben porque tengo que dormir porque hoy trabajo van a joderme seguramente no hoy voy a trabajar de noche y no le voy a quitar el trabajo a la nexis que esta empezando eso no hoy me cambiaron el turno voy a trabajar de noche así que voy a dormir un rato ok y ya les dejo este video para que lo vean todo el día de acuerdo y mañana a la misma hora que empezó la transmisión vamos a hacer dragon ball versus personaje de terror ok ahora si me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la más tarde adios amigos y gracias por acompañarme en la transmisión me voy me cago el sueño y chao cuídense mucho